Hola, bienvenidos a Seguridad al Día. Cuatro integrantes de la banda Los Isilisos, dedicados al hurto mediante la modalidad conocida como rompevidrios, fueron capturados por la Policía de Bogotá. La banda de Los Isilisos tenía como zona delincuencial la avenida Boyacá y la calle 13 en Bogotá. Dos hombres y dos mujeres aprovechaban los cambios de semáforo para romper los vidrios de los vehículos y llevarse en cuestión de segundos los objetos que encontraban a su alcance. Ellos utilizan una bujía de carro, la cual está soldada a una varilla aproximadamente unos 50 centímetros y esta la impactan contra los vidrios, lo cual hace que obviamente se parta el vidrio. Una vez roto el vidrio, proceden a ingresar abusivamente y a extraer los elementos de las personas. Adoptar medidas de seguridad durante los trayectos evita en gran parte la comisión de este ilícito. Los Isilisos responderán por hurto calificado. En otro hecho registrado en la localidad de Chapinero, la policía capturó a un hombre dedicado a hurtar teléfonos celulares y luego pedir dinero a sus dueños a cambio de devolverlos. Hurtan teléfonos de cierta tecnología que no les permite el desbloqueo, como los iPhone, y en tal sentido el precio en el mercado negro es sensiblemente bajo. Por lo tal, empiezan a llamar a las víctimas, a hacerles requerimientos, en ocasiones se hacen pasar por autoridades para lograr obtener dinero. Modalidad delictiva que puede ser mucho más lucrativa que la receptación o que el menudeo de los teléfonos robados. Esta nueva modalidad también podría estar relacionada con el uso de datos personales. Por eso compre celulares de manera legal y denuncia ante las autoridades cualquier situación que afecte su seguridad. Gracias. 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 Gracias.